... Giro de esquina de Francia y aparece Lucas Bonaglio para el gol de la victoria de Talleres cuando ya se juega. Imágenes de archivo de parte de una larga trayectoria en el fútbol de nuestro invitado de esta noche que hoy tiene en sus manos un gran desafío como integrante de la camada de nuevos entrenadores del fútbol, devolverle la alegría a Instituto. Lo quieren mucho en Barrio Jardín por su paso como jugador y después como técnico campeón de la reserva. Fundamentalmente lo aman en Rafaela, la ciudad y el club de sus amores, pero ya ha desarrollado una interesante trayectoria en los primeros clubes donde cumplió la función que ahora lo tiene detrás de un sueño en Alta Córdoba. Esta noche, invitado al café de Telefé Noticias, Lucas Bonaglio. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ahí repasando algunas imágenes de tu presente albirrojo, tu pasado albirazul y cuántas otras camisetas que has podido lucir a lo largo de tu trayectoria. Sí, la verdad que me venía con pelo largo y es extraño porque ya pasaron muchos años y cada vez tengo menos, entonces bueno, un poquito de nostalgia. A propósito del pelo largo, yo esto lo iba a guardar para un momento de la charla, Lucas, pero hay una anécdota con respecto, lo veíamos en las imágenes ahí en la reserva, con el rodete, ¿lo decís vos o lo digo yo lo que te dijo Fassi? ¿Sobre el rodete? Sobre el rodete que no lo tenés más. Cuando termina ese partido con San Lorenzo que salimos campeones, hubo un evento posterior al partido y íbamos en el auto Andrés y yo, y en un momento Andrés en un semáforo me mira a la cabeza y me dice Lucas, por favor, cortate el pelo, no te puedo ver más así. Y bueno, tenía razón, la verdad que no le hice caso porque me dejé el pelo largo prácticamente un año más, pero tenía razón, viéndome ahora me quedaba espantoso. Ahora te das cuenta de eso, en retrospectiva, digamos, repasándolo. La verdad que sí. Bueno, y como te ha recibido muy bien la gente del instituto, más allá de siempre, siempre hay ese folclore de fútbol y las diferencias, aquí en Córdoba particularmente, pero muy bien desde que llegaste por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz, muy feliz por la decisión tomada, por estar en este lugar, muy entusiasmado, muy ilusionado, me encontré con un gran club, con gente muy predispuesta y bueno, todos alineados en un mismo objetivo. La verdad que muy contento porque el día a día es muy llevadero y porque siento que estamos armando algo interesante. Entonces, hoy con todas las energías renovadas y con un objetivo claro que es recuperar a esta institución y posicionarlos en los primeros lugares. Lucas, más allá de la cercanía geográfica con Rafaela, hay una situación de muchos rafaelinos que te diría que a Córdoba y a la ciudad de Córdoba la toman casi como la ciudad capital, ¿no? Por más que son de distintas provincias. Digo, ¿qué hay entre Rafaela y Córdoba que los atrae tanto a ustedes? Mira, yo sinceramente no sé si hay un vínculo particular entre Rafaela y Córdoba. Lo que sí te puedo decir es que Córdoba es una ciudad que atrapa, que enamora. Uno cuando pasa por acá, no solamente cómo se vive el fútbol, sino la idiosincrasia del cordobés, es especial y te sentís realmente muy a gusto. Y bueno, yo tuve una etapa como jugador, luego una etapa como director técnico de la Reserva de Talleres y después el camino me fue llevando por otras ciudades, pero siempre la ilusión de regresar a esta ciudad estaba y bueno, cuando apareció esta oportunidad, realmente no lo dudé. Más allá de que tenía muchas chances de continuar en el club donde estaba trabajando, sentía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. En alguna otra oportunidad, la posibilidad de instituto estuvo muy cerquita y no se dio y bueno, en esta nueva chance sentí que era el momento y bueno, realmente muy contento de estar nuevamente en Córdoba y bueno, trabajando en un club de la ciudad. ¿Y cómo te va en el roce con los hinchas en el día a día? Porque acá te debes cruzar con hinchas de instituto y detalles todo el tiempo en la calle Córdoba. No, realmente me va bien, me siento muy respetado por el hincha de talleres y bueno, en estos pocos días que me encuentro ya en este nuevo club y en este nuevo cargo, también muy respetado y muy querido por el hincha de instituto. Seguramente el hincha con las ilusiones renovadas, con la expectativa nuevamente de hacer un muy buen campeonato y bueno, a mí en un rol donde siento que soy uno más dentro de este nuevo desafío. Entonces, si bien son los primeros días, la recepción y por lo menos el feedback que uno siente en la calle es muy bueno. ¿Qué modo de conducción te gusta, Lucas? Digo, por ahí siempre uno tiene un líder, ¿no? O un ejemplo a seguir. ¿Qué entrenador, en el buen sentido, te vuele la cabeza? Mirá, es difícil que yo te pueda nombrar uno solo. Lo que sí te puedo decir es que a mí me gusta tener una conducción cercana con el futbolista, me gusta que ellos sientan que yo, más allá de que tenga una jerarquía distinta, me pueden consultar y me pueden hablar en cualquier momento y van a tener las puertas abiertas para escucharme si ellos necesitan resolver un problema o tienen que saciar alguna duda. Cuando uno ve a Jürgen Klopp, un técnico alemán, dirigiendo en Inglaterra con lo que son esas culturas y viendo a ese técnico abrazar a los jugadores, darles besos, hablarle en el oído, dirigiendo jugadores ingleses, franceses, italianos, latinos, africanos y con todos ellos tiene mucha empatía y una cercanía muy particular, uno entiende que ese es el camino. Más nosotros, por la forma que tenemos de ser, mucho más cercanos, mucho más de mostrar nuestros sentimientos, me parece que la línea de conducción es esa. Marcar una distancia me parece que está bien, pero tampoco conducir con el látigo o conducir con el reproche, siento que ese es el camino que me aleja del grupo y yo quiero tener un trato cercano con el jugador. Lucas, se mezcla eso que decís, la importancia de una relación cercana con el grupo, con tus jugadores y al mismo tiempo se ha complejizado mucho el trabajo del entrenador, exige mucha actualización, estudio, hay mucha tecnología disponible que hay que saber manejar, te acercan datos, un jugador sale a trotar y tenés los datos de cómo está rindiendo su cuerpo, cómo funciona un jugador que puede llegar a contratar, que viene de otra liga, se ha complejizado mucho el trabajo de ustedes, ¿no? Sí, realmente hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten a la hora de evaluar a un jugador o de contratar a un jugador que son muy importantes. Hoy hay plataformas que te permiten saber cómo fueron los últimos años del futbolista y analizarlos al detalle, te permiten el día a día tener un seguimiento del rendimiento del jugador, pero la tecnología yo la considero fundamental siempre y cuando estés capacitado para utilizarla. A lo mejor vos podés tener la capacidad institucional de tener el uso de un dron, el uso de GPS, el uso del monitoreo permanente del futbolista, pero si esos datos después no los podés utilizar, no te sirven de nada. Entonces creo que hay herramientas que son útiles, creo que tener también la posibilidad de demostrarte como un cuerpo técnico abierto y que el futbolista te pueda acercar sus problemas, sus inquietudes. Está buenísimo, pero me parece que hoy los entrenadores contamos con un repertorio de herramientas que hace años atrás no estaban y creo que hoy son muy importantes. Lucas, hoy se sumó Ferreira, central uruguayo, zurdo, es el duodécimo refuerzo de tu equipo. Ya dijo el presidente que falta un centro delantero. Si ese centro delantero fuera Guanchope, ¿vos qué haces? Yo creo que es un nombre que a cualquier hincha que le preguntes va a estar feliz. Pienso que ese tipo de jugador no solamente te jerarquiza al plantel, sino que viene a plantar ese famoso sentido de pertenencia que todo entrenador quiere tener dentro del grupo. Pero sé que también es muy difícil de conseguir un delantero de esa envergadura. En algún momento seguramente él regresará al club y podrá brindar todo lo que él siente por estos colores, porque él cada vez que tiene oportunidad lo dice y lo grita a los cuatro vientos, es lo que significa Instituto en su vida. No sé si este será el momento, pero yo sé que en algún momento Guanchope regresará. Mientras tanto, hoy estamos buscando un centro delantero más, eso es verdad. Y bueno, cuando llegue el momento de encontrar ese nombre, ojalá que las negociaciones puedan llegar a buen puerto para sumar una pieza que creo que va a ser importante dentro de lo que va a ser esta temporada. Igual si ese momento fuera ahora, mucho mejor, ¿no? No, es que nosotros estamos tratando de movernos junto a la dirigencia lo más rápido posible para que todos esos futbolistas que vayan a llegar lleguen lo más rápido posible y así tenemos el mayor tiempo de preparación. La verdad que la gran mayoría de los refuerzos llegaron bastante rápido, entonces la semana pasada que estuvimos concentrados en Río Segundo los pudimos tener a la mayoría. Faltan dos o tres herramientas más, dos o tres refuerzos que con eso ya vamos a cerrar el plantel y bueno, mientras más pronto lo tengamos, mayor tiempo le vamos a ganar al conocimiento y a la preparación de esos futbolistas. Lucas, nos tenemos que ir despidiendo, pero te consulto sobre el tema de la familia para un trabajo como el tuyo, que uno no sabe cuánto dura, ¿no? Te vas a un club, a lo mejor tenés una larga campaña, pero por ahí a lo mejor en un par de meses te vas a otra provincia, a otra ciudad, te ha pasado, venís de jugar y de estar en Morón como entrenador, antes has estado también en Rafaela, en Villa Dálmine. ¿Cómo se hace con la familia? ¿La mudás de un lado al otro? ¿Cómo haces vos? No, bueno, ese es un tema y es el más difícil. Para mí es un tema realmente, yo estoy casado, tengo tres hijas y lamentablemente desde que elegí esta profesión me he tenido que mover solo precisamente por lo que dijeron ustedes, que nuestra profesión, a veces en un club podés durar dos meses, tres meses o toda una temporada. Hoy tengo la posibilidad de tenerlos de visitas acá en Córdoba y compartiendo estos momentos que podemos compartir en esta etapa de vacaciones, pero bueno, sé que después nos va a tocar estar separados y es difícil para todos, para ellas, para mí, tratamos de optimizar los tiempos que tenemos para vernos, pero realmente el tema del futbolista para el que eligió esta profesión es la cuenta pendiente porque es donde tenemos que pagar el precio más alto. Lucas, ojalá que todo ese sacrificio esté coronado con hacer en realidad un sueño a la gente de Alta Córdoba, que lo tienen bien merecido después de tantos años. Y que se repite ese mediodía en la boutique, con tu familia presente, con las camisetas de felicitaciones. No me acuerdo que decían bien la remera, ¿te acordás? Pero felicitaciones papá, decían algo así. Bueno, que eso pase también ahí en... Con rojo y blanco. ...en Alta Córdoba. Te agradecemos mucho este contacto, Lucas. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, te deseamos toda suerte. Gracias a ustedes. Bueno, dale. Bueno, gracias a ustedes por este momento. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, gracias. El mayor de los éxitos. El querido Lucas Bobagrio para cerrar esta edición. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Chau, chau. Chau.